Muy buenas a todos chicos y estamos aquí otra vez con The Last of Us Que ya era hora de que volviese con The Last of Us Porque lo último de The Last of Us que grabé son los 6 capítulos de The Last of Us Left Behind Que bueno, la verdad me gustó mucho el DLC, me gustó muchísimo Creo que es el mejor DLC al que he jugado Y eso que no soy muy amigo de los DLCs, solo compro los DLCs que en mi opinión valgan la pena Pero bueno, hemos encontrado aquí una nota, nota de Frank Bueno Bill, dudo que encuentres esta nota porque tenías demasiado miedo como para llegar a esta parte de la ciudad Pero si por algún motivo lo has logrado, quiero que sepas que te odio a muerte Me he hartado de esta mierda de ciudad y tu actitud impositora Quería más de la vida y nunca pudiste dármelo Y acerca de estas altas estupideces por las que te quejabas todo el tiempo, lo pillo Imagino que tenías razón, si intento abandonar esta ciudad, me moriré Lo que sigue siendo mejor que pasar otro día contigo, buena suerte Frank Bueno pues, vamos a seguir explorando la casa, a ver que cositas puedo coger Vale, la cocina creo que ya la cogí antes Así que voy a mirar a ver si hay algo en el piso de arriba Si un montón de escopros que no me dejan pasar, así que nada Hablamos con Ellie Muy bien, así, buena niña A ver Pues nada, vamos a hablar con este Y le damos la nota que le acabamos de coger para Bill Nos vamos Nos vamos Vamos a volver a cogerla Eh, vamos a crear una bomba por si acaso No Joder Vamos a recargar Fuf, solo dos balas de la pistola Una puta mierda, ¿no? Vale, ahora hay que empujar un poquito Ay, joder No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar No sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no las jodas Vale, Ellie, prepárate ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale caña! ¡Dale caña! Sí, es que es una línea muy distante Ahora, empuja a tu Bill Ven aquí No me jodas, no me jodas, no me jodas Ya pasó, volvamos a la camioneta Ya pasó y una mierda Espera, que aquí hay algo Este bate me va a servir Me va a servir bastante Mira, tú ataca Mil ¡Ven aquí! Te voy a dar regalitos de Navidad ¡No, no, 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 no! ¡Quita, coño! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Pone ahí! ¡Venga, venga, escopetazo! ¡Venga, fuera! A tomar, por culo Os ha gustado, ¿no? Si alguien más quiere Alguna balita Que venga conmigo Pero prefiero que no venga nadie pormigo Vale, Ellie, arráncalo Oye, ¿es eso aquí? Déjalos Que los deje ¿Cómo los voy a dejar si no se están quietos? Ven aquí ¡Eh, eh, eh! ¡No me sales detascado! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Hijo de puta! ¡Eso no se vale! ¡A la mierda! ¡Paso! ¡Venga, niña! Vale, lo que pasa es que no se acaban De esos putos zombies Bueno, zombies Infectados, chasqueadores... Me da igual Vale, ya está bien ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Reco... Le ha echado a gallas No vais a conseguirlo Gracias por los ánimos, eh Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill La luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo... En paz En paz Pues largo de mi ciudad Que ahora es el alcalde de... Villa Fantasma Porque es que no ve mucha gente Bueno, pues nada Creo que ya hemos pasado lo de... Primavera, ¿puede ser esto? O... O verano, ¿qué era? ¡Hopar! ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? Eh... ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te traes recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo ¡Ah! Vaya, menudo clásico Madre mía Bueno Algo, Sergio ¡Ah! Estoy segura de que tu amigo Echará de menos esto No tiene muchos diálogos Pero las fotos son interesantes Como que es en una revista porno Y eso no es para niños ¡Hala! ¿Cómo demonios ¡Jajaja! 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 Quiero ver de qué va todo este lío ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo encaja todo esto? Jajaja Me estaba quedando contigo ¡Hasta la vista! Puta cría Venga, mala leche ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño Menos mal que no tenía sueño No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa? Mierda Este juego la verdad es que tiene una historia... Perfecta, vamos Y este es uno de los pocos juegos que le doy un 10 Es que es casi perfecto el juego Hombre, perfecto o no, porque no hay ningún juego perfecto Pero es casi perfecto este juego ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido Yo creo que es una historia tan lineal Que es ya un juego perfecto Pero ya lo he dicho No esa historia tan縮 que bestia eso si, la cara perfecta contra un cristal pero la cara esta perfecta estos son los cazadores del online creo yo si te he arreado yo uy 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 hostia que mala tonteria es muy dificil apuntar con con un puto revolver ahora es la de plaa plaa venga joder sigue viniendo eh esto es fácil esto hostia que hostia me ha dado que hostia me ha dado hostias tío ni curarme me dejan ya que hostia me acaba de arrear chaval toma a sufrir hijoputa a sufrir hijoputa ¿quieres un palo? ven aquí yo tengo uno ¡pumaa! vale, vale, vale venga, venga, venga cazadores eliminados creo, vamos vamos a seguir cogiendo cositas por aquí hay que salir de aquí cagando leches ya sabes lo que toca echa un vistazo a ver si hay algo útil y bueno vamos a cambiar el tablón de madera porque este tiene un uso más y como siempre prefiero los ladrillos a las botellas vamos a mirar a ver que hay aquí en el callejón que parece ser que no hay nada bueno, si hay un ladrillo tiene que haber otra manera de salir y bueno, nada ehh... ah, vale, eso se puede abrir pero ahora sí vamos a seguir investigando por aquí este es el fusil ah, sí, que le incorporé la mira, es verdad no me quedo con el revolver y la pistola o sea, en este juego se le puede poner autoapuntado al juego pero yo prefiero no ponerle autoapuntado es que con autoapuntado es demasiado fácil sinceramente es lo bueno de este juego también que es una de las cosas buenas de este juego que si quieres puedes quitarle el autoapuntado o ponérselo vamos a volver por aquí es que este juego si... eh... si no me creéis mirad todos los premios que ha conseguido, eh pero este juego eh... tiene más puntos a favor que en contra muchos más a favor que en contra tal vez podemos pasar por aquí no, vale aquí es apretar todo el rato triernudo y no digo que haya... juegos mierdas, eh la mayoría de los juegos que se vayan al mercado son buenos para mí eh... 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 es... es bueno esto que a mí me guste... bueno, a mí... y... y la gente es una bomba de humo no es una bomba de humo ni conozco ni conozco ni conozco ni conozco ni conozco ni conozco Saga, da igual ¿Y qué es un hardcore gamer? En mi opinión Esto lo voy a decir en otro vídeo seguramente Pero un hardcore gamer en mi opinión Es Uno que se pasa los juegos al 100% Trofeos y todo eso Y los disfruta Vale, esto ni lo leemos Que parece la lista de la compra Eso, eh Tú teletransportate, Joel Tú teletransportate Eh, a ver, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer la mejora de combate Voy a hacerme un botiquín Y la mejora de combate Y bueno, ya que estamos Es que la bomba de humo, sinceramente, para mí No es muy útil, la verdad Nah, luego vamos a hacer la bomba de humo No me apetece Vamos a seguir por aquí ¿Cómo lo sabes? ¿Saber que? ¿Dónde está? He estado en ambos baños Eso, donde dormían Que menos mal que están muertos Los hijos de puta Cazadores malos Botiquín mejorado Vale, bien Eh, el botiquín ahora es 33% Más curativo O sea, tiene un 33% más de poder curativo Y esto es bueno Esto es bueno para el negocio No, no, no salgas No salgas, Joel No salgas Vale, puedo volver a entrar Bien, 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 bien No, porque Sabía que en una de estas puertas Había algo de esto El mapa Mapa de emboscados Bueno Y vamos a intentar mejorar Alguna arma Fundas de arma Joder, no puedo usar las fundas de arma, tío Me falta alguna que otra pieza Pues Velocidad de recarga Cadencia de fuego Capacidad Voy a mejorar la capacidad del cargador de la escopeta Y la capacidad del cargador del fusil Así tengo dos balas Retroceso O cadencia de fuego Vamos a ponerle retroceso O sea, menos retroceso al arma Vale Pues vamos a avanzar para adelante Porque como avancemos para atrás Vamos mal Y Para arriba Solo se puede ir para arriba Estaba intentando mirar A ver si ahí había algo Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Pero Eli Frena un poco Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la luz Vale En serio, tío ¿Cómo puede la gente decir que Eli y Joel no son carismáticos? Especialmente Eli Los haters De Los anti Anti-Sonic Que Si no es de su marca O sea, me molesta mucho la gente Que dice que Por ejemplo Los de Nintendo Dicen No, si no es de Nintendo Es una mierda No, si no es de Xbox Es una mierda No, si no es de PC Es una mierda No, si no es de Playstation Es una mierda Esa gente No sabe apreciar el juego Seguro que a Eli le gustaría Es más Yo no tengo Ninguna Xbox Pero sé que Porque Es así Halo Y Gears of War Son dos sagas Tremendas Son dos sagas Buenísimas Los cazadores Hacen esto Adorable Y no Diría el ejército ¿Por qué masacrarían A toda esta gente? No podrían dejar Pasar a todos Ya ves ¿Y los mataron? Y los muertos No se infectan Sacrifica unos pocos Para salvar a muchos Es un asco Sí Que no les puedo dar El cómic ¿O qué? You will die Before we stare Vale Pues digas lo que digas Voy a A esto ¿Por qué? ¿Por qué? Que aquí había Cazadores Pondría la mano en el fuego Es más ¿Ahorita digo yo? No sé Eli, abajo ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete Mierda, mierda, mierda Están ahí, tío A ver Tengo que intentar cargarme No sé No me sorprendería Si pillaran a más turistas Con el arco No mía, puedo subir de nivel Distancia del modo escucha Velocidad de fabricación Velocidad de fabricación Vamos, vamos Vale, hay dos ahí Y hay otro en el quinto bollo Joder, tío A la mierda Yo ya no he oído ¿Has oído? Sí, también lo he oído Ah, tío No ha ido uno Ya viene, hostias Mierda Al final me han descubierto Hostias No me han descubierto A la mierda Los cojones Que no te voy a matar O sea Me has intentado matar Y no te voy a matar yo a ti A la mierda Lo que no sé Es por qué cojones Me ha fallado esto La mejor de combate En fin Vamos a cortar ya Espero que os haya gustado Dadle a like favorito Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Y hasta otra Adiós Adiós Adiós